Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida A defesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito